bien amigos otra consulta muy común cuando arrancan a soldar es como sueldo caño fino o chapa fina primero principal vamos a regular un poco más bajo de lo que indica el diámetro electrodo como ya le expliqué en el otro vídeo y la polaridad inversa o sea el porta electrodo en el positivo y a la vez que tenemos puesto el caño en este caso por punto de hacemos un punto 2.3 puntos 4 puntos ahora les voy a mostrar va a ir quedando así ven cuando sacan la escoria después que llegan a todos largos ahí recién si suben un poquito más la máquina y le dan una costura arriba espero que les siga